Ahora que te das Que no estarás como amigo Recuerda en las mañanas abrigarte Todo el tiempo de cuidarte Que eres fácil de enfermar No vivas cosas locas Esas que en ti hacen estragos Si sales a la calle Te me cuidas de los vanos Si un día vas al mar Acuérdate de mí Ahora que te das Me cuidas a tu pareja El alma que un beso Ahora que te das Ahora que no estarás aquí Suspiro que es de mí El alma que en un beso Ahora que te vas Ahora que no estarás aquí No estarás aquí No estarás aquí Gracias.